Empezamos viendo un ratonero sobre un conejo. En este vídeo vamos a ver la importancia que tienen tanto los ratoneros como los milanos, que son una de las rapaces más comunes que tenemos en nuestro ecosistema durante el invierno, como limpiadores del ecosistema. En este caso, iba yo por el campo y vi que salía un águila ratonera que estaba alimentándose de algo. Me acerqué y era un conejo que habían cazado o que había cazado con síntomas evidentes de la enfermedad de la misomatosis. Con esa enfermedad los conejos comienzan a debilitarse hasta que llega al punto de que mueren. Entonces, estos rapaces, cuando lo ven débil, aprovechan esa tesitura y llegan a cazarlo. También cazan conejos sanos en algunos momentos muy puntuales, pero las probabilidades de éxito son mínimas, con lo cual suelen preferir otras presas como ratones y ratas principalmente. De ahí su nombre de águila ratonera. Ahora vamos a ver un milano real que intenta llevarse un trozo. Lo vemos a cámara lenta, lo voy a poner tres veces, ya que prácticamente no se ve. Ellos acostumbran, los milanos reales son bastante desconfiados, y acostumbran a coger un trozo y llevárselo a un posadero alto y allí comérselo tranquilamente. Al ver que no se lo ha podido llevar, pues termina por posarse al lado y disponerse a comerlo. ¿De acuerdo? Como decía anteriormente, vi que el conejo lo había cazado el ratonero y normalmente cuando una rapaz caza una presa, aunque momentáneamente se asuste por alguna circunstancia, vuelve a acudir más tarde a esa presa, con lo cual aproveché para ponerle la cámara. Aquí vemos como un segundo milano real intenta disuadir al primero para quitarle la comida. Como este ha aguantado el tipo, el segundo milano real ha desistido de la maniobra. Normalmente las peleas se suelen quedar en simples amagos, en tres rapaces. No obstante, tengo un vídeo de águilas ratoneras que aquí lo pondré arriba el enlace, en el que sí se engancharon y tuvieron una breve disputa, aunque tampoco llegó a mayores. Vemos que el milano real tiene una gran envergadura, es una rapaz con unas patas, unos tarzos bastante cortos y suelen ser bastante carroñeros. Al igual que los ratoneros, también son algo carroñeros, pero el milano tiene más tendencia a esas conductas. El milano real tiene una gran envergadura al ar y son grandes planeadores. Aquí se da cuenta de la cámara después de llevar un gran rato comiendo y se marcha. Los milanos reales son algo más desconfiados que las águilas ratoneras. Aquí vemos que vuelve a llegar una águila ratonera que también ve la cámara y también es esquiva, algo esquiva, aunque terminan por acercarse y continuar comiendo. Esto nos lleva a que esta águila ratonera seguramente no era la primera. ¿De acuerdo? Con lo cual ya llevamos una águila ratonera al principio, después dos milanos y una cuarta rapaz que es otra águila ratonera. Continúan alimentándose del cadáver, un cadáver que era portador de una enfermedad y la cual vamos a ver más adelante que en 24 horas escasas prácticamente hacen desaparecer ese cadáver y con lo cual son fundamentales para la limpieza del entorno. Volvemos a ver al milano real. Al principio es reacio a la cámara de marcha, pero más tarde volverá. Aquí lo vemos a cámara lenta y vamos a ver cómo después vuelve o es otro ya que no sabríamos diferenciar entre varios individuos. Vemos que tiene una tonalidad rojiza bastante bonita, bastante moteado y la característica que tienen los milanos es que en vuelo se caracterizan porque se les ve la cola tiene forma de V sin embargo las águilas ratoneras pues es redondeado es recto y ahora vamos a ver cómo mira hacia detrás ve seguramente a otro arrapaz y se intenta marchar llevándoselo aquí lo vamos a ver a cámara lenta se intenta llevar el conejo como he dicho anteriormente le gusta llevártelo pero se ve que no lo consigue y lo ha soltado y ahora vamos a observar cómo segundos más tarde pues aparece otra águila ratonera esto es cronológicamente en el mismo día desde por la mañana yo eso lo vi a primera hora de la mañana y todo esto está sucediendo en el mismo día ¿de acuerdo? ha llegado otra águila ratonera no sabemos si la misma o incluso la segunda o la tercera que acude a este cadáver siguen alimentándose de ella las rapaces se alimentan de sus presas de una forma diferente a los carnívoros como ahora vamos a ver ya llega la noche y aparece un carnívoro este no deja de ser un gato doméstico seguramente asilvestrado los cuales pues se buscan la vida por ellos mismos son especies invasoras que no son autóctonas sin embargo juegan un papel bastante importante ya que son muy abundantes este parece ser un macho normalmente no se suelen ver gatos blancos por el campo ya que no son nada crípticos es decir se ven desde lejos no se camuflan en absoluto y cualquier depredador pues los podría ver desde lejos no obstante los ecosistemas que tenemos dominados por el hombre pues ya van cada vez van careciendo de depredadores naturales los carnívoros intermedios aquí vemos como está apurando lo poco que queda del conejo durante la noche ya por la mañana aparece otra águila ratonera seguramente una la misma una de ellas del día anterior se dispone a posarse sobre los restos que ya prácticamente solo quedan cuatro huesos y las pieles básicamente con lo cual viene a revisar si queda alguna parte comestible ya que las rapaces digieren prácticamente todo lo digerible y tienen un tracto digestivo que eliminan todas las bacterias y virus que pasan a través de él con lo cual hemos visto un conejo que portaba la misomatosis y era un poco de enfermedades en poco menos de 24 horas ha desaparecido ha pasado a formar parte de la cadena trópica y han eliminado ese foco de infección hacia otros conejos con lo cual lejos de ser perjudicial es muy beneficioso ya que eliminan a todos los conejos defectuosos o enfermos que encuentran en su camino de hecho tienen una especial predilección hacia esos conejos que presentan una conducta diferente o que se salen de lo normal siendo sus presas preferidas los ratones y las ratas como he dicho anteriormente bueno pues ya vemos como se marcha a cámara lenta y vamos a ver por desgracia un cadáver bajo el tendido eléctrico bueno pues a los pies de este tendido eléctrico hace un par de años había aquí una cigüeña total que inmediatamente vinieron y le pusieron los sombreritos esos con pinchos vale que la cigüeña en principio creo que no se han vuelto a poner no obstante ahora mirando aquí por casualidad he visto esto esto es un ratonero casi seguro vamos a verlo está hecho a pedazos pero veis es un ratonero ratonero bueno ya está deshecho lo que quedan son solamente las plumas y cuatro quedan las plumas y cuatro cuatro huesos veis mira pues yo no sé si será un ratonero tiene un el cráneo está perfecto oye los huesos limpios oye hasta que se deshace no es un milano real ¿no? no es ratonero es un ratonero y este me lo voy a llevar se ha quedado perfecto pues nada otra muerte más de los cables en el tendido en el tendido aquel el año pasado también había otro ratonero abajo en el suelo o sea que que estos siguen llevándose bastantes muertes de rapaces bueno pues son son las ocho y media de la mañana y ahí vemos un milano real que viene de los dormideros ¿vale? ahora lo que hacen es por la noche en aquella dirección a varios kilómetros hay un gran eucalistar y duermen en un gran bando de de decenas de de ellos de milanos reales y durante el día o sea a primera hora de la mañana los veo yo que se despliegan ahora pasa uno a dos o tres kilómetros pasa otro o a cien metros pasa otro y abren un abanico de montones de kilómetros pero luego por la noche tienen la curiosidad que mire allí allí va otro allí cien metros más para allá va otro y van todos hacia sus zonas de de caza ¿de acuerdo? cada uno tiene su zona de caza que a lo mejor entiende dos o tres kilómetros cuadrados cinco kilómetros cuadrados y por la noche todos van a dormir al mismo sitio a un gran eucalistar decenas de milanos reales a primera hora de la mañana se despliegan es una cosa curiosa que tienen los milanos reales bueno pues acabamos de ver en el campo un vídeo en el que se ven los milanos en formación he hecho un croquis de más o menos este es el eucalistar que es una arboleda muy grande que está en medio del campo y aquí se llegan a concentrar cincuenta o cien milanos en este caso he hecho un simulacro de que ellos pueden desplazarse incluso diez kilómetros a sus zonas de a sus cazaderos ¿vale? entonces diez kilómetros hacia aquí serían veinte kilómetros en total en circunferencia serían cuatrocientos kilómetros cuadrados en lo que abarcarían ¿de acuerdo? si cada milano hacemos la cuenta de que más o menos hacen unos cinco kilómetros cuadrados de territorio de caza más o menos por poner un número pues he hecho aquí una simulación de la zona de cazaderos que tienen estos milanos entonces a las ocho y media de la mañana si nos situamos en este punto en concreto por ejemplo pues vemos una serie de milanos que pasan a la vez en formación y se dirigen a sus cazaderos que es lo que acabamos de ver simplemente es la característica que tienen los milanos ahora en el invierno sin embargo los ratoneros como casi todas las rapaces cada una tiene su zona de caza y duermen y permanecen en esa zona bueno espero que os haya gustado el vídeo de milanos y ratoneros y nos vemos en el próximo un saludo adiós Gracias por ver el video.